Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a cada uno de ustedes a este nuevo video. El día de hoy nos venimos a la tienda Walmart, acá a San Salvador, a la colonia Escalón. Acompáñennos a este nuevo video. Miren qué precioso este juego de comedor. Es de seis sillas. Cuesta $549. Pero está bien precioso. Acá está este otro. Cuesta $619. Con sillas de cuero. Miren qué precioso se mire. Centro de mesa. Bien bonito. Y al otro lado tiene un banco bien bonito. Miren qué preciosura. Bien bonito está. Este está bien bonito para poner hamacas. Cuando en las casas no hay para poner hamacas. Estos están bien bonitos para comprar uno y poner. Ya descansa uno tranquilamente. Pero no tiene precio, va. No, no tiene. Está bien bonito este juego de comedor. Está bien bonito. Está bien bonito. Se ve como de madera. Este, procesada. Este cuesta $150. Este es de cuatro sillas. Este cuesta $345. Es para seis personas. Este es de tela. Este de ahí está bien bonito y elegante. Cuesta $500. Pero se ve bien lujoso. Con asientos de cuero. Acá está este. Este cuesta $285. Se mira bonito también. Y acá está este sofá cama. Cuesta $285. Acá está este otro. Cuesta $309 dólares. Acá estamos viendo esta refri. Cuesta $569 dólares. Ah, miren qué bonita está. Bien preciosa. Y a esta se le puede poner agua. Para que salga heladita acá. Está bonita. Acá estamos viendo este dispensador de agua. Y cuesta $89 dólares. Tu cocina, miren, están bien preciosas, ¿va? Sí, están bien bonitas. Y miren, está a $540. Un $0.71 centavos. Es acero inoxidable, ¿va? Sí. Estas son bonitas porque no cuesta limpiarla. Estas también, miren. Están bien bonitas. Cuesta $470. El número de... Cuatro quemadores y un pomalutino. Ajá. 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 Y ahí está otra. Es de... Seis quemadores. Ajá. Un horno. Ah, todas son de horno, ¿eh? Sí, todas son de horno. Cuícate. Esta cuesta $489. Bien bonita. Esta está bien doble también, miren. Esto. Y cuesta $445 dólares. Esta es bien bonita. Esas son todas las que les mostramos. Están bien grandes. Esta red está bien bonita. Y cuesta $1,189 dólares. Es de 20 pies. Miren qué bonita es. Acá, esta está más barata para que en otra tienda. Sí, pero esta es como electrónica, ¿eh? Como pantalla. Sí, ajá, electrónica. Está bonita. Esa está bonita, esa lavadora. Porque trae arriba la secadora. Está bien bonita esta. Y cuesta $869. Y cuesta $869. Acá está, esta está bien bonita. También cuesta $699. Eso cuesta. Está bonita. Estas así son bonitas, va, porque no son. Es bien parecida a la que tenemos, pero no es. Ajá, las digitales no me gustan a mí. Me gustan así. Sí. Acá está esta otra red. Cuesta $569. Miren, está bien espaciosa. Está bien espaciosa. Y también está esta otra. Cuesta $529. Pero esta está más pequeña. Sí, está más pequeña. Y casi cuesta lo mismo. Cuesta $529. Y esta cuesta $569. Acá está esta secadora. Me gusta. Está bien bonita. Está grande. Y cuesta $589. Está bien bonita. Miren, ese televisor. Es de 50 pulgadas, va. Sí, cuesta $575. Ajá, bien bonito. Miren, este televisor es de 55 pulgadas. Y cuesta $399. Está en oferta ahorita. ¿Y es LG? Está bien bonito, va. Está bien bonito. Mil dólares que este es el pelo. Pero, es grande. Es algo. Y andamos viendo estos camisones. Están bien bonitos. y cuestan estos son talla M y acá está el precio cuestan 7 dólares cada uno y acá están estos otros también 7 dólares bien bonita acá estamos viendo estas sillitas para carro esta cuesta 90 dólares esta cuesta 85 dólares esta cuesta 250 dólares y acá está un coche cuesta 150 dólares acá está esta para un recién nacido cuesta 150 dólares acá está este cochecito cuesta 250 dólares y está bien bonito porque es como una cuñita están las bicicletas estas cuestan 75.99 y aquí abajo están estas esta cuesta 119 dólares hay variedad hay variedad hay grandes hay pequeños esta cuesta 109 99 centavos acá estamos viendo este camarote cuesta 349 dólares está bonito está bonito cuando las personas viven en lugares reducidos les queda bien este porque uno duerme abajo y el otro duerme arriba y acá está este de metal cuesta 200 dólares cuesta 200 dólares aquí hay jugos Caprizo nos vamos a llevar nos vamos a llevar esta caja de Caprizo cuesta 4 dólares aquí hay jugos Potes miren estos jugos Potes son de los ácidos si son ácidos y cuestan 80 centavos el coco pelado cuesta 85 centavos ajá pero se tiene bastante agua la piña cuesta a 2.95 ajá pero es piña miel porque huele bien rico y el melón cuesta 1.50 la libra de banano está a 34 centavos acá en la red de papas cuesta 2 dólares 50 centavos dice de que se ahorra 30 centavos acá está la red de papas trae 10 papas y cuesta 4.50 la libra de camote está a 1 dólar 95 centavos ahí está el rojo y miren la yuca está a 99 centavos es el pedazo este ajá la libra cuesta 99 centavos acá están los ayotes porque como estamos en época de semana santa y todo eso se hace ayote en dulce también está a 2.99 la unidad vamos a llevar los huevos vamos a ver cuáles los convienen dice que este es jumbo y si se ven más o menos 20 huevos ajá cuesta 4.45 y este cuesta 6.30 dice que es huevo por 30 huevos ajá por 30 huevos conviene más este porque este es 30 unidades y este por un poquito más conviene este este cuesta 4.70 y trae 30 unidades y este es huevo mediano este es de otro huevo miren la granjita este casi no se halla en otros en otros lugares para que no si porque no hemos visto tal vez en la cadena de Walmart dice que cuesta 2.75 centavos acá están los huevos cuesta 5.70 este la unidad cuesta 35 centavos el galeta copo ajá los de abajo también con arena ajá esas son los huevos chocitos y esas cantanetas cuesta 35 centavos todo pero 35 otros 40 no se ve bueno no esos fijones son 4 libres de fijones cuesta 5 dólares 70 centavos dice de que ahorita está a precio bajo acá tenemos comida para perritos y dice que cuesta 28.80 centavos y esta otra pedigrita chora cuesta 15.99 cuesta 15.99 la bolsa están estas bolsas y cuesta 65 dólares comida para perritos acá hay jabón Thai y cuesta 22 dólares 50 centavos aquí hay de este jabón también cuesta 4.90 cuesta y aquí hay del rinzo este cuesta 4.70 también tienen sillas de ruedas a la venta aquí en Walmart cuesta 205 dólares también tienen de estos bañitos miren y cuestan 85 dólares acá nos pasamos a comer a la nevería este helado de yogur con mango está bastante bueno tiene mucho sabor a mango bueno todavía seguimos acá comiendo yogur está bien rico pero lo vamos a llevar para comer en el camino porque como andamos en San Salvador y este ya es tarde tenemos que irnos a son sonate entonces hasta aquí vamos a llegar al video de hoy gracias por ver el video les mando muchos saludos y abrazos a todos cuídense mucho nos vemos hasta la próxima